Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy bien, muy bien. Yo les traigo un nuevo video para el canal en esta ocasión, Dauntless, un juego de acción RPG en línea gratuito muy parecido a Monster Hunter. Así que si lo tuyo es cazar grandes monstruos en compañía de tus amigos, esta puede ser una gran opción. Esta es mi primera vez en el juego, así que mucho más no sé, sin más que decir, vamos a comenzar ya. Hace mucho tiempo alcanzamos un poder inmensurable y rompimos el mundo. Oh, pues sí, sí lo rompieron. A ver... Pero después del cataclismo, un nuevo mundo surgió. Las islas fragmentadas, un mundo al borde del vórtice inexorable. Las tormentas de Aether revelaron nuevas islas, y con ellas nuevos peligros. Incluso un mundo roto puede dar refugio a la tormenta. Partimos en busca de un nuevo hogar. Los behemoths nos ganaron... Oh, muy bien, muy bien. Estamos peleando por un lugar en la tierra. Pero no íbamos a ser derrotados sin una pelea. Kat Zorrel fue uno de los muchos que se alzaron al desafío. ¿Qué es eso? ¿Un castor? Bueno... Dauntless. Bueno, bueno, al parecer, estamos luchando contra los behemoths por un lugar en este mundo. A ver, ¿qué dice? Pues si está en inglés. ¿Mata al Ganesher de los alrededores? ¿Y qué es un Ganesher? A ver, alguien que me explique. Muy bien. Vamos a ver. Mirar alrededor. Oh, perfecto. Muy bien, muy bien. A ver, ¿y esto qué es? Oh, acabo... Va a parecer que esto es un... Un busteador de velocidad. ¡Ya me caigo! Bueno, bueno, ya me caí. Vamos a ver. Tenemos que buscar a un... ¿Qué era? Un bicho de eso. Oh, bien, 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 bien. Recogemos esto. Oh, perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a recoger esto con X. Lo malo que también saltamos con X. Así que, pues... Muchas veces entre recoger vamos a saltar bastante. A ver, ¿podemos correr? De momento, correr no. A ver, ¿y dónde es que tenemos que ir? Pues creo que no debía haberme caído. A ver... Oh, aquí hay monstruitos. A ver, a ver, a ver. Asegúrate que aún puedes blandir el arma. Presiona cuadrado. Oh, claro que puedo blandir el arma. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué les parece? ¿Cómo? Ahí está. Presiona triángulo para realizar un ataque. A ver. Oh. A ver, este es el suave y asumo que este es el fuerte. No, parecen lo mismo. Pero bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir. A ver. Estamos por acá. Ahí está la nave. Ahí está el behemoth. Oh. Ah, que es el castor de antes. ¿Y qué sigue? ¿Una gallina? Vamos a ver. Saltamos y nos vamos a cargar al señor. Esquivar en el momento oportuno te permite atravesar los ataques del behemoth sin un rasguño. Ok. ¿Y cómo esquivamos? Esquivo. Oh, muy bien. Comprendo, comprendo. ¿Y cómo fijo a este bicho? Tomar una poción de curación. Muy bien. Pues nada. Yo me voy a cargar. ¿Cómo saldo? Con esto salto. Con esto esquivo. Oh. Bueno, 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 bueno. Ya está, ya está. No te emociones, castor. He venido a cargar. Espera, espera, espera. Ya está. Castorcito, vas a caer. Pues de momento el castorcito es bastante lento, así que esquivarlo no va a ser un problema. Nosotros seguimos dando... Bueno, bueno, bueno. Eso me pasa por hablar mucho. ¡Uy! Ahí te va. ¿Qué dice? No te contengas. Pues no me contengo. Ah, tenemos el taje especial. A ver. Wow. No sé qué acabo de hacer. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Son como especie de poderes que tenemos. Le damos con todo. Espera, espera. ¡Uy! Me da un coletazo el desgraciado. Ah, mire, 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 mire. Espera, espera. Creo que atacamos a distancia. Espera un momentito. No, pues. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Son ataques a distancia. No tiene mucho rango. Pero sí que son ataques a distancia. Toma, en la cabecita. Para ti. Y esquivamos. ¡Oh, qué te pareció! ¿Será que le podemos cortar la colita como Monster Hunter? A ver, a ver, a ver. Le damos ahí en la cabecita. Le damos por acá en la colita. ¡Oh! Creo... Ah, sí, 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 sí. He perdido mi poder. Ah, ya, ya, ya. Ya lo vi, ya lo vi. Está en la parte superior izquierda. La barra azul es nuestro poder. Y según vayamos golpeando... ¡Oh, le hemos cortado la colita! ¡Muy bien! Según vayamos golpeando, se va rellenado. Perfecto. Y es que ya lo tenemos... ¿Con qué cola me quieres golpear? No tienes cola. Señor, don Castor, ¿qué le pasa? Ya lo dejamos... Lo dejamos tontito al pobre de tanto golpe que le hemos dado. Esperen, 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 esperen. Tranquilo, tranquilo. Ahí te va. Muy bien. ¡Redones que va! Me ha emocionado. Me ha emocionado. Ahí está. ¿Qué más le podemos romper a este señor? A ver. Tal vez una orejita. Ahí está. Se lo hemos dejado medio atontadito al pobre. Uy. Tranquilo, tranquilo. Ahí le seguimos dando. Le seguimos dando. Ahí está. Uy, uy, uy. Se ha enojado. Se ha enojado. Esquiva, esquiva, esquiva. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el señor? Pues nada. Le seguimos dando. Uy, hemos esquivado. No estoy seguro. Pero, oh, está aturdido. Está, no, pues, muy aturdido. No está el señor. ¿Y esas estrellitas qué significan? Uy. Pues, pues, creo que me lo he cargado. Pues sí, me lo he cargado. Me lo he cargado bastante facilito. Interesante. Obviamente, es el monstruo de la introducción del tutorial. No puede ser muy complicado. ¡Oh, que desaparecen! ¡Oh, mire, 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 mire! ¡Ah, increíble! ¡Oh, los años han pasado! ¿Y qué pasa? ¿Y si se puso en inglés de repente? Hemos explorado y reclamado el resto de estas tierras, dice. Pero no, sin nuestros amigos. Es hora de los héroes. Es el tiempo de la luz. Es el tiempo de los... Eso no es cazador, ¿verdad? Es terminador o algo así. ¡Uy! ¿Y eso qué es? ¿Vieron eso? ¡Ah, perfecto! Podemos crear un personaje. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Un personaje masculino o uno femenino? Últimamente tengo como que una tendencia a crearme personajes femeninos. Así que vamos a ir por ese lado. A ver, ¿y si le doy ahí? ¡Oh! ¡Oh! Sí. Me gusta. A ver. Femenino. Sí, lo dejamos en femenino. ¿Saben qué me gusta? Últimamente sí. Es ponerle la teza oscura y el cabello blanco. ¿Esto qué es? No, no, no le cambies eso. No le cambies eso. Así está bien. ¿Y los ojos? ¿Los ojos? Tenemos profundidad de ojos. No, no, no. ¿Color de ojos, tal vez? No, no, no. No le quiero cambiar nada a esto. Ah, aquí está color de ojos. Le ponemos unos ojos así bien... Ah, mire, mire. ¿Podemos ponerle un ojo de un color? ¿Dónde, dónde? Espera, espera, espera. ¿Y el otro de otro color? Pues mi imaginación. A ver, ¿le vamos a colocar un ojo rojo? Ah, no, creo que sí. Creo, no estoy seguro de lo que estoy haciendo. A ver. Vamos a seguir el peinado. Sí, sí, así me gusta su peinado. No le toques nada. Así está perfecta. Espera, espera un momento. ¿Dónde estaba el tema de...? Por aquí se puede colocar... Ah, aquí está, aquí está. Color, color, color. ¿Puedo colocar el blanco? Oh, sí, que le puedo colocar blanco. A ver, ¿este blanco o este blanco? Ahí está. Así me gusta. Muy bien. Está perfecta. Es la mujer de mis sueños. ¿Qué es esto? Ah, que le puedo poner rubor y maquillaje y esas cosas. No, así al natural me gusta. Sí, así eres perfecto. Listo. Vamos a continuar. Tenemos a nuestro personaje. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, que me suelten otro monstruo. Qué sé yo. La gallina, el pato, lo que sea que venga ahora. Deberíamos poder ver la ciudad en cualquier momento ahora, dice. A ver, podemos mantener para saltar, pero queremos ver la cinemática. Vamos. Oh, ahí está nuestra navecita. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué se pone en inglés de repente? Muy bien. Todos estamos aquí para coordinar un contraataque, tal vez. Algo así, contra los vehímos. Oh, muy bien. Ya estamos aquí. A ver, las misiones principales están marcadas en tu brújula con... Exactación incógnita. Habla con personajes, con el símbolo para... Ah, muy bien. Perfecto. Entonces, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Ahí está. Ese señor de allá. ¿Puedo correr o no puedo correr? A ver, a ver, a ver. ¿Con qué corro? Oh, esto es para no, si, no. Pulgar arriba, pulgar abajo. Celebrar. ¿Y cómo celebro yo? Ah, que le tengo que dar, tal vez, así. No pasa nada. Yo no lo estoy entendiendo, pero mi personaje camina un poco extraño, ¿saben? Uy, uy, sí, 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 vamos, vamos. A ver, Katherine Surrell. Vamos a hablar con esta señora. A ver, me hay que mantener. Día de graduación. Me alegro de verte, novata. Creo que estás lista para salir a combatir por ti misma. Así que la nave es tuya. Junto con un conjunto completo de armas surjadas con acero hostiense. Para ver cómo funciona, échale un vistazo al sumario de armas. Muy bien. Pues nada, día de graduación, sí, les damos un... Pero estos son solo tu conjunto inicial. Vas a necesitar mejor equipo. Muy bien. Y pronto habla con Wills Boardman. Él puede fabricar mejores armas utilizando partes de los mismos behemoths. Muy bien, comprendo. A ver, día de graduación. Nos dan una espada de recluta, un hacha de recluta, un mart... Ah, perfecto. Estas son las armas que existen en el juego. No sé si serán todas, pero bueno. Para un principio yo creo que podemos elegir de estas. Las armas elegidas, sumario de armas. Saludos, Slayer. Las armas elegidas. Aprende sobre las herramientas de combate de los Slayers con el sumario de armas CAD. Echa un vistazo, señora, como usted diga. Entiendo, comprendo. Wow. Uh, la versátil espada posee muchos tipos de ataques. Desde cortantes hasta contundentes. Una buena opción para los Slayers de cualquier nivel. Muy bien. Luego tenemos... Uy. Esta es como que más de mi tipo. La paciencia es poder. Con este devastador... Perdón. Con este devastador de progresión lenta. Genial para los Slayers experimentados que quieren romper tantas partes como puedan. Muy bien. Esto lo vamos a ver un poco por encima. Si no, voy a estar aquí todo el día leyendo. El martillo. El martillo. Esto. O, a ver, hojas encadenadas. Estas son armas bastante rápidas. Asumo que habrán estados alterados en este juego. Por lo tanto, para eso, esto va a ser una buena opción. Tenemos la lanza. Uy. Muy bien. Perfecto. Tenemos... Uy. Estas son armas. Y aparte tenemos... ¿Qué es esto? Ah. Son como puños. Muy bien. Yo soy un poco clásico. Así que me voy a ir por el martillo. Me voy por el martillo. Muy bien, señora. Gracias. Muchas gracias. ¿Dónde está? Nos han dado las armas. ¿Y cómo me las equipo? A ver, señora. ¿Cómo me equipo las armas? Amigos. Conexiones. Estos son amigos. No. Aquí está. Mapa. Pase de cacería. Oh. Que tenemos pase de cacería. Misiones y recompensas. Maestría. Equipo. Aquí está. Aquí está. Y le damos a... Entrar. Y espada de entrenamiento. Hace 70 de daño. Yo la puedo cambiar. ¿Qué es esto? Transmutar. Ah. Modificaciones. Muy bien. Yo como para cambiar. Aquí está. Oh. Miren, miren, miren. Tenemos espada de recluta. Ah. Claro, claro. Esta era la espada de entrenamiento. Con la cual derrotamos al primer monstruo. Y esta ya es la espada de recluta que nos han dado al graduarnos. Muy bien. Pues yo voy a elegir el martillo. Hace 80. Esta también hace 80. Vamos a hacer 80. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser posible? Yo me voy con el martillo. No importa. Mira. Especial salva con mociones. Hay un montón. Mira. Tenemos un modificador más aquí. Ah, pero no tenemos ninguno. Claro, claro. Oh, un yelmo. No tenemos yelmo. ¿Cómo puede ser eso posible? Tiene que equipar. Es que no tenemos. Muy bien. Perchera de recluta. ¿Tenemos esto? ¿Nos han dado algo? No. Muy bien. Ya estamos así. ¿Qué tenemos que hacer, señor? A ver. ¿Dónde? ¿Dónde mato un monstruo? A ver, digo. ¿Dónde hago una cacería? Si quieres convertirte en un maestro Slayer, entrenarás con todas las armas que puedas. Conocer las herramientas adecuadas para el trabajo, separa a los cazadores de los cazados. No, señora. Lo que usted diga. Eche un vistazo a los sumarios de armas. Completar esto ya nos dijo hace rato. ¿No? ¿Sí? ¿No? 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 Pues. No estoy seguro. A ver. Uh. ¿Y qué es ese iconito que aparece ahí? A ver. ¿Y si la hablo otra vez? Señora. ¿Tiene alguna? No. Este es el sumario. Oh. Comprendo. Comprendo. Me voy. Hasta luego. Muchas gracias. A ver. Tengo que hablar con el señor Wills. Wills Bormann. ¿Dónde está el señor Don Wills Bormann? ¿Señor Wills? ¿Por aquí? ¿Qué pasa? El internet está un poco lento. A ver. ¿Tengo un mapa por aquí en algún lado? A ver. Un momentito. Tengo un mapa. 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 A ver. Mapa. Trastreo. Mapa. Patrulla. Quiero un mapa de la ciudad. Ay. Dios mío. Bueno. Bueno. Vamos a buscar al señor. Tal vez. Ah. Que está arriba. Arriba. Ya lo vi. Ya lo vi. Ah. Perfecto. Tenemos que ir. Uy. ¿Qué es esto? Oh. Tenemos una carta. ¿Qué hay de nuevo en tierras carbonizadas? ¿Abrir fase de cacería? ¿Desbloquear recompensas? Ah. La bóveda. Oh. ¿Asumo? Ah. Claro. Esto es que gratis. Gratis te dan esto. Fase de batalla te dan esto. Claro. Me salgo. Me salgo. Es de todos los juegos de Free to Play últimamente. A ver. Si vamos por acá. Deberíamos llegar. De verdad. Es que se puede correr de alguna manera. Yo estoy seguro que se puede correr. Pero. Ahí está. Ahí está. Ya lo encontré. Es R2. A ver. ¿Y dónde está el señor? Este. Está. Aquí está. Este es el herrero. Ay. Tiene una cabra. Un chivo. ¿Qué es esto? Bueno. Bueno. Da igual. Vamos a hablar con Wills. Señor Don Wills. Casa de trofeos. Habla con el armero Wills acerca de la casa. Ah. Mira. Casa un Evermany joven. Fabrica cualquier arma de Evermany. ¿Qué es el Evermany? Pues no tengo la menor idea. Vamos a aceptar. Entiendo. Entiendo. El Evermany. Muy bien. Suélteme. Uy. Pues este se ve un poco más agresivo. Evermany. Y es joven. Imagínense. Si nos toca uno ya adulto. A ver. Sigue los pasos para. Ah. Las pisadas. Sigue. No. Encontrar un tablón de cacería. A ver. ¿Qué tengo que encontrar? Tablón de cacería. Oh. Ahí está. Ahí está la pisadita. A ver. Mantenemos apretado esto. Rastreo. Invegemot ignios. O sea. De fuego. Y tenemos al Evermany joven. Oh. Pues chicos. Yo creo que a este nos lo vamos a cargar. Ya. 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 No más. Comenzar cacería. Muy bien. Ah. Buscando. Claro. 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 Preparando cacería. Estamos buscando jugadores con los cuales cargarnos al señor Evermany joven. Oh. Perfecto. Y ahora qué. Equipo. Equipo. Ok. Te has unido al canal de voz de tu grupo de casa. ¿Quieres activar tu micrófono? Permanecer en silencio. Por favor. Ya está. Y espero que todos los demás también permanezcan en silencio. Eh. De una. De una. De una. Es que no tengo nada. ¿Qué equipo voy a llevar? Miren. Miren. Hay uno ya que está súper equipado ahí a la derecha. Los otros son novatillos. Ah. Pero nosotros sí. Somos. Por lo menos. No seremos los mejores. Pero los más guapos. Sí. Miren esos otros. Esas caras. Por favor. Vamos. Bueno. 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 Ya estamos aquí. Vamos muchachos. Ah. Que todos se han quedado con la espada. Yo soy el único que ha elegido el martillo. Pues nada. Vamos. ¿Qué dice? Sprinta. Perfecto. También necesitas aguante para esquivar. A ver. Ha entendido. Vamos. Ahí está. Aquí estoy. Estoy agarrando bolitas azules. Que no sepa qué son. Pero nosotros. Ahí está. Ya lo vi. Ya lo. Oh. Miren. 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 ¿Me llevo esto? Uy. Esto me lo llevo todo. Vamos a cargarse ese bicho. A ver. A ver. A ver. Ja. Uy. 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 Pues. Bonita bienvenida que me acaba de dar. ¿Puedo fijar al monstruo? A ver señor. Compórtese. Asumo que esto debe ser como en Monster Hunter que si le doy en la cabezota lo aturdo. Lo acaban de tumbar. Ah. ¿Que puedo disparar? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué tengo? ¿Una escopeta? Oh. Ya le hemos reto un cuerno. Ahí está. Tío. Espera. Oh. ¿Qué tal? Uy. Que lo estamos tumbando ahí al pobre. Lo dejamos todo atontado. Toma. Espera. Toma. 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 Ahí está. Pues tengo una especie de balas o algo así. No son balas. Son cargas. No estoy muy seguro de esto. No sé lo que estoy haciendo. Les voy a ser sincero. A ver. A ver. ¿Cómo era? Uy. No sé por qué confundo el botón de saltar con el de esquivar. Tranquilo. Tranquilo. Me está haciendo focus amigo. Es mi imaginación. Señor. Espera un momento. Ahí está. En la cabezota. A ver. A ver. Ahí te va. Espera. Espera. Oh. ¿Qué te parece? ¿Y si yo aprieto triángulo? No. No pasa nada si aprieto triángulo. Ah. Recargar. Recargar. Espera. 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 Ah. Ah. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ah. Entiendo. Entiendo. Yo tengo otro tipo de habilidades. Podríamos decirle así. Ah. Muy bien. Muy bien. Sí. 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 Ricardo. Esto. Pues. Es un poco distinto. No es lo que me esperaba. ¿Saben? Oh. ¿Qué te parece muchacho? Y mira. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y le seguimos dando ahí. Pues. Sí. Sí. Disparamos. Disparamos. Uy. Ahí te cae otro. Ahí te cae otro. Y esquivamos. Muy bien. Muy bien. Eh. Tranquilo. Tranquilo. Me está haciendo focus a mí. Es mi imaginación. Sí. 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 Eh. Ven. Esa cabecita. Esa cabecita. Chicos. Chicos. Córtenle la cola. Yo le sigo andando en la cabeza. Así. A ver si lo mareo. Vamos. Ahí está. A ver. ¿Y dónde es que se fue el señor? Oh. Que me ataca a mí. No. No. Muchacho. No. Muchacho. No. A mí no. Ahí está. Acá te parece. Uy. Ya lo hice chillar. Esperen. 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 Voy a recargar. A ver si le doy a recargar. Y lo doy. Ahí. Mmm. Éxito. Muy bien. Asumo que con eso. Pues carga más rápido. No estoy del todo seguro. Y si hago así. Ah. Ya. 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 Muy bien. Muy bien. Pues no lo hemos cargado. Ah. No. No. ¿Todavía? Toma. Ya está. Perfecto. Pues nos lo hemos cargado. El juego. El juego está entretenido. De verdad que está entretenido. Me está gustando bastante. Miren. Miren. Tu rango S. ¿Cómo es eso posible? Yo tengo S más. Y mi equipo tiene S más más. O sea. Soy. Soy bueno. Pero no tan bueno. Continuamos. A ver. Me han dado un montón de cosas. Me han dado púas. Me han dado hongos. Me han dado piel. Y maestría con vegemot. Maestría con martillos. Interesante. Pues. ¿Y qué? ¿Abandona la cacería? Abandonamos la cacería. No sé si le he dado bien. Espero haber recogido los materiales. No estoy seguro. Ahora resulta que no me traje nada. Es que yo soy cazador de deporte. No lo hago por una recompensa. Y bueno chicos. El juego está bastante entretenido. Hay que admitirlo. Si les gustó. Pues denle un like. Y déjenmelo saber en los comentarios. Y nos vemos. En el siguiente. Canplay. Chau. Chau.